Le decíamos, estamos ya con el almirante Jorge Montoya, almirante de retiro de la manera de guerra del Perú, y en realidad nos causa sorpresa porque en realidad, digamos, el anuncio ha sido tan efectista como incomprendido, porque tenemos entendido, almirante, que el aumento va de comandantes para abajo y para discapacitados, pero por otro lado, por ejemplo, digamos, oficiales en retiro no tienen ese beneficio. ¿Cómo ha tomado usted este anuncio? Buenos días, Santiago, buenos días. Bueno, nos ha sorprendido a nosotros el aumento y saludamos el aumento, porque nuestra gente necesita mejorar su situación económica con urgencia. Las remuneraciones de la Fuerza Armada están atrasadas 20 años, y eso se requiere que se haga la brevedad. O sea, ese aumento lo saludamos y felicitamos al personal que lo recibe. Pero lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos es tratar de reestructurar la estructura salarial. Por ejemplo, este aumento habría que preguntarse sobre cuáles de los conceptos remunerativos que tiene el personal va a ser aplicado, porque tenemos un montón de conceptos remunerativos. El básico es 0.0 y pico de soles. Entonces, ¿sobre qué se va a aplicar el 20%? Todo eso son incógnitas, porque no lo sabemos. Tenemos solamente la declaración del presidente que menciona que este aumento se aplicará a partir del 1 de mayo y de comandantes para abajo. Y en 5 etapas. Y en 5 etapas. O sea, no sabemos si ese 20% se va a dividir en 5 etapas o van a ser 5 etapas de 20%. Tenemos que ser cautos en esto, no generar expectativas al personal hasta no tener la información completa que supongo que saldrá en estos días. Ahora, yo tengo dos preguntas. ¿Ustedes que han pertenecido a la Fuerza Armada, que tienen conocimiento, que manejan realmente información, ¿sabían de esto? ¿Esto se vio en el Consejo de Ministros? ¿Había un trascendido? ¿Ustedes por lo menos estaban sintonizando todos los canales para ver en qué momento lo dice Alan García? ¿O nadie sabía nada? No. Para nosotros hacía una sorpresa. Pero esto viene a continuación de un decreto de urgencia que sacaron el día de las elecciones. ¿El día de las elecciones? Cuando nadie presta atención a las elecciones de la naturaleza. Sacaron un decreto de urgencia donde prácticamente confisca los bienes de la caja militar policial, o sea, los bienes de los pensionistas a estos que están dándole el aumento, y le clavan un interés del 7% para poder pagar las pensiones desde mayo hasta diciembre. Increíble. Esto es inconcebible, ¿no? Es una cosa rara. Es una confiscación física que la ejecuta ¿quién? ¿El Tesoro Público? Han creado una figura interesante, han creado un fideicomiso. Donde interviene Cofide, ¿no? Y ponen los bienes. Yo creo que acá hay un interés en realizar los bienes, ¿no? O sea, porque los bienes entran con el 30% de su valor comercial, menos. Entonces, ahí está el Banco de Comercio, que debe estar alrededor de 50 millones, quiten el 30%, y están los bienes inmuebles, que deben estar alrededor de 60 millones de dólares, quiten el 30%. O sea, usted lo que dice es desaparecer la caja allá de mañana. Desaparecer la caja y liquidarla, y alguien comprará esos bienes ganándose. Bueno, pero es sumamente grave lo que está diciendo. Más de un televidente debe estar a punto que le dé el infarto. Cuando sucedió el tema de las AFP, que aún no hay ninguna ley, sino es una posible acción de un futuro posible presidente. Toda la prensa saltó, ¿no? ¿Cómo van a confiar los bienes? A nosotros nos han hecho eso, a las Fuerzas Armadas, la semana pasada, y nadie ha dicho nada. Pero como usted dice, en el mismo día de elecciones, posiblemente ni siquiera los integrantes de las Fuerzas Armadas están enterados, muchos de ellos. No, nadie ha estado enterado, pero a lo que voy es que la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, no le dan importancia a esas cosas. Ahora, regresemos al tema. Le dan importancia a lo otro. Regresemos a este tema del aumento, que como usted dice, este tema de coyuntura iba a generar mucho rebote mediático. Había una comisión, que yo recuerdo, y creo que estoy medianamente informada por lo menos, había una comisión especial que iba a evaluar este tema, que estaba tocándolo, investigándolo a profundidad, y creo que los resultados iban a ser dados en junio. No, el presidente se ha adelantado, porque la idea era escuchar los resultados, las conclusiones, y recién poner las cartas sobre la mesa. Este tema, como le digo, viene desde hace cuatro años, ¿no?, trabajando. Han habido propuestas que ha hecho el Ministerio mismo, el Ministerio de Defensa, y lo que dice es cierto. Había, en la ley del presupuesto está, que hasta hay 180 días para dar el informe final. Pero antes de esa comisión, el año pasado se nombró otra comisión, que debía, una comisión de alto nivel, entregada por el Premier y una serie de ministros, que debía ver ese tema pensionario y remunerativo y dar la solución en agosto del año pasado. En agosto, ¿ustedes acuerdan que hubo cambio de gabinete y lo dejaron congelado? O sea, no cumplieron la misma norma, y hasta ahora vivimos con el tema. Lo cierto, mirante, es que la caja técnicamente está quebrada. Está desfinanciada. La palabra sería desfinanciada, más bien, porque el gobierno no ha dado lo que tenía que dar. O sea, si da lo que tiene que dar, no hay problema. Sucesivo gobierno. Eso también, de alguna manera, genera dudas, ¿no? Porque, digamos, también la gente dice cómo vamos a sacar de los impuestos que pagamos todos los peruanos, vamos a solventar un mecanismo que no ha funcionado durante su existencia. Es que está mal informada la gente. O sea, la caja, como caja, o sea, comparándola con una FP, su funcionamiento es eficiente. Mucho más eficiente que una FP. Los gastos de comisión que cobra una FP están en el orden del 18%. Pero en la caja los gastos de funcionamiento no llegan al 3%. O sea, es mucho más eficiente que una FP. No es el problema de cómo funciona, cómo la gerencia, sino qué cosa gerencia. Si el Estado no le da lo que tiene que darle, el Estado debería dar el 18%, está dando el 6, tres veces menos. El pensionista debería dar el 12, está dando el 6, una vez menos. Entonces, si no tiene el dinero para trabajarlo, definitivamente hay una diferencia. Hay un tema de sinceramiento que hay que abordar de toda mañana. Hay un tema de sinceramiento y de decisión del Estado, ¿no? El único empleador de las Fuerzas Armadas es el Estado. ¿Cuánto es la deuda que tiene, o digamos potencial, que va a tener que asumir esa caja una vez que...? Síguese, el pago de pensiones mensuales, anuales, es alrededor de 300 millones. Pero hay muchas medidas que se han dado, muchas propuestas que se han dado para mejorar el sistema y que la caja pueda tener viabilidad. Este grupo de gente que está en la caja actualmente. Yo no soy de la caja, por si acaso. Yo soy de Montepío, un sistema antiguo en extinción. Bueno, acá en Montepío nos morimos alrededor de 15 personas mensuales. O sea, va a terminar en poco tiempo. No nos queda mucho techo a nosotros. Pero para eso que está en el sistema pensionario actual, hay soluciones, viables. Asumiendo el Estado su función de empleador, porque es el único empleador de las Fuerzas Armadas acá y en todos los países del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y simplemente la última, una respuesta breve, por favor. ¿Qué le puede decir usted a esos televidentes que están diciendo en este momento las Fuerzas Armadas, la Policía siempre exigen aumento. Ahora se los dan y también se siguen quejando. Nunca falta quien haga esos análisis, ¿no? No nos estamos quejando. Queremos poner las cosas en su debido lugar. Nos ha sorprendido este aumento. No sabemos cuál es el objetivo. Porque si este gobierno se ha negado sistemáticamente a darlo, y lo da faltando dos meses para... ¿Hay motivación política para no hacer este aumento? Quizás podría haber una motivación de quitarle herramientas a los candidatos que están en la pelea de poder ofrecer algo a las Fuerzas Armadas y ganar los votos de las Fuerzas Armadas. Me imagino, porque un objetivo real, inmediato, no lo hay, salvo la necesidad urgente del personal de tener mejores remuneraciones, que todos ustedes saben que son bajísimas. Así es. Bueno, almirante Montoya, vamos a esperar entonces la explicación, imagino que será el propio Ministerio de Economía y Finanzas, o el Ministerio de Defensa, nos imaginamos quien dé las explicaciones, cómo se aplique, en cuánto tiempo, cómo van a ser las etapas, para tener el panorama un tanto más claro, ¿no es cierto? Espero que no nos den sorpresas desagradables. Bueno, esperemos todos eso en realidad. Gracias, almirante, por estar con nosotros. Muchas gracias.